El panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con... Mostrarte una de las compos más fuertes y dominantes que está en el meta, ¿ok? No quiero venirte aquí a... A traer una compo que sí, ¿ok? Muy bonita visualmente, lo que tú quieras Llamativa, atractiva, poco jugada Sí, también están buenas Pero lo importante también son las composiciones meta Con las que podemos subir en las Rankeds, ¿vale? Entonces, la que te voy a mostrar hoy Es una de las compos más fuertes Si no por decir la más fuerte del meta actualmente A ver Evidentemente dependerá de qué objetos me den Pero que sepas que voy con ganas de forzar esta composición, ¿ok? Así que nada, vamos a iniciar Vamos a ir con pareja de Twitch de momento Que es un daño físico, me puede ser útil Blixcrank para tener algún tanque Y ya ir, si me dan Warwick, tener vanguardias Gente, la compo de la que estoy hablando el día de hoy Está ahí en pantalla Por si le quieren sacar una capturita a ustedes Pues bueno, la saquen y la pueden usar de apoyo durante sus partidas, ¿vale? Y ya, pues nada Ahí me cuentan qué tal, cómo les va En los comentarios, me lo mandan por Instagram Por Twitter, por donde ustedes vean Y ahí vamos viendo qué tal les va A ver qué onda, gente Vamos a vender Soraka La verdad que no me sirve Porque estamos pensando en un daño físico Quiero tanques Twitch al 2, está muy bien Tenemos Blixcrank Y podemos ir con Cazador Cogmau de mientras Y luego nos puede dar melimancia, gente Pero por qué no, mientras tanto Aprovechar la etapa de minions, gente Como todos los días Para desearles un buen provecho Si están comiendo, desayunando o cenando Mientras vean este video Muchísimas gracias, amigos Para apoyar mi contenido La hora sagrada de la comida A ver, de plata Potencia es bueno Pero potencia plata La verdad que no me encanta Y esto puede ser de mucho útil Uh, Pandora No, ya fue, ya fue, ya fue, gente Pandora Vamos a agarrar Pandora Porque A ver, además de que nos habilita La chance de sacar una coste 4 al 3 Quizás Ok, nice Perfecto Oye, es mi idea de suerte Además que nos habilita Sacar esto Mira, vamos a meter esto Con Cazador Dragón Cambiaformas Eh, de hecho Metemos Tristana Entonces acá De hecho está el Kog'Maw Quizás, ¿no? Para ver si me dan Shyvana Sí, güey A ver si me dan Shyvana Elis Con esto Y vamos a poner por acá Spadón Y armadura En Shyvana De momento, gente Vamos de esta manera Amigos Este, Banca de Pandora Es muy bueno Por dos motivos Una Porque evidentemente Nos permite Esta chance De poder sacar algo al 3 Que puede estar bastante bueno ¿No? Pero también Es muy buena En compos Como la que voy a jugar El día de hoy ¿Por qué? Porque este Es una compo muy cara Que lleva muchísimos Campeones de coste 4 Y coste 5 Entonces tendremos Que tener muchos recursos Mucha economía Para poder conseguir Esta composición Lo bueno de Banca de Pandora Es que ponle tú Que si yo roleo A nivel 8 Y me salen 3 Karmas 2 Wens Y 2 Rise Pues da igual Que me salgan Porque siempre Los puedo meter A Banca de Pandora Y quizás en el siguiente turno Me den Pues los campeones Que yo necesito Para mi composición ¿Ok? Entonces no está Del todo mal Mira otra Shyvana Entonces este Funciona bastante bien En este tipo de situaciones Banca de Pandora En general Siempre funciona bien En verdad voy a meter Los Rumble Porque vamos con Cambiaformas Ahora que lo pienso Vamos a quedarnos De esta manera gente Nos quedamos todas Las de coste 2 Y ahorita vemos Que podemos Si nos dan chance De subir Shyvanita al 2 A ver Hay que scautear el lobby De momento No parece ser Que alguno vaya a querer Jugar la composición Que nosotros queremos Yo te recomiendo Que apenas veas este video Trates de entender Cómo funciona la composición Y la vayas a jugar ¿Ok? Porque se va a volver Muy popular Te lo apuesto Ya esta Seguramente va a dominar Mucho el meta Ya lo está haciendo Pero es que Va a ser una de las Compos más rotas Del parche Pero claro Tiene su nivel de dificultad Porque son fichas Muy caras ¿Ok? Amigo ¿Quién le permitió A Galio Caminar hacia atrás? Alguien me lo explica Por favor ¿Vamos a perder? ¿En serio? Amigo Soy nivel 4 Contra un nivel 3 ¿Qué carajo? Ok No vi bien Que pasó en la teamfight Pero por algún motivo Me acaba de ganar Este tipo Por dos fichas O sea Le maté Le maté a una unidad Gente Le maté Tan solo al Galio Yo teniendo 4 fichas No entiendo nada Pero bueno No pasa nada ¿Shivana 2? No Shivana 2 Mucha sindra Estudié todo bien En el parche anterior Pero bueno Ni modo Vamos a vender todo Gente Para hacer economía 10 de oro De primeras Y nada Ir así subiendo Vamos a perder De este lado A ver ¿Qué tal por acá? Vamos contra Zoe 2 Jace Ok A ver Mesa bastante mierda Debería ganarle en principio Digo Es una pena Porque perdí la ronda anterior Y la verdad Que mi mesa está bien O sea Cazadores Cambio formas Y con los dragón La mesa está bastante buena Ahí está el ulti de Shivana Para aturdir Se la pela Y se va directamente A la línea trasera Ulti de la Nomsie Que aporta también muchísimo daño Y nada Gente Va a ser victoria para nosotros Cerramos en 10 de oro Y a ver si tenemos suerte Que se convierte Alguna de esas costeosas En Shivanita Para la siguiente ronda Y seguir haciendo Winstreak Mierda Me quitaron el arco A ver si me dejan el espadón Chinga Pues vamos por guante Acá la recomendación Amigos A ver Hay que tener en cuenta Que en esta composición Que vamos a jugar Solamente ocupamos Un tanque fuerte Que sería Nasus Ok Pero si ocupamos Muchos objetos de daño Porque llevamos Fiora Y llevamos Kalista Entonces ocupamos Mucho espadón Mucho arco Mucho guantelete Que pueden llegar a ser de utilidad Amigo Dios mío Con las Indras Que pesadas Pues vamos a subir al nivel Vamos a meter otra Shivana Que al final de cuentas Es camiaformas Metemos todo costeoso Acá Reforjador A ver Puedo reforjar lágrima Que es el objeto Que menos me va a servir Chingada madre Pues ahora si quiero la lágrima Porque con vida Hacíamos redención A ver No está mal Luego puede servir Para un Sterak O un manto del ocaso Capa de fuego solar Ahorita no voy a armar Capa de fuego solar Evidentemente Porque pues tenemos La sinergia de dragón Que ya aplica corta curación Entonces no me va a aportar Nada la capa de fuego solar A ver Que onda por acá Tenemos portales Con cambiaforma La verdad eh Porque pensé que le íbamos a perder Amigos se me está metiendo El diablo en la garganta Porque no me sale la voz Una disculpa Para la audiencia Pero venga wey Por favor Una Shivana Amigo Dale Que pesa Amigos Que es lo que tiene La banca de Pandora Yo la agarro No me salen Ni madres Alguien más agarra La banca de Pandora Y en este punto De la partida Ya tiene una coste 5 al 3 No me jodas Chavales Vamos contra Kazá Sting A ver que onda Tiene Ginso Va a jugar Kazadin Creo que alguien No sabe que lo nerfearon A ver es jugable Kazadin al 3 Aún se puede jugar Igual que Syndra La verdad Si es la única persona De la partida jugándola Todavía funciona Mira la Shivana Que buena es En juego temprano Porque aturde Y pues gana vida Con cambiaformas Bastante utilidad Que le estamos sacando Se muere por ahí El Zilean Vamos Ok gente Pues muy bien Ganamos ahora si Tercera ronda consecutiva Traemos una racha Victoria Ya empezamos a generar Un poco más de economía Acá es importante Que hagamos buena economía Gente Hay que ser muy buenos Haciendo economía Porque Queremos tener mucho oro A nivel 8 Ok Así que hay que hacer la economía De la mejor manera posible Ok amigos A ver Ok 50 de oro Está muy bien Esto me sirve Vamos a hacer acá Filo del infinito Gente Vamos a armar También sabes que Una redención Para matar esta lágrima Y así no tenerla Porque no la queremos Y ir de esta manera Gente Sabes que Ahorita que tengo el Ezreal Bueno Es que tampoco hay Coste 2 Que coste 3 Si quiera Estoy pensando Gente También podríamos Intentar jugar Porque hay otra opción Jugar la compo de Varus Probar al Varus Que ya la bufearon bastante Tenemos esas dos opciones Habilitadas Ahora que lo pienso Yo te estoy diciendo Que puro Kalista Pero jugar la compo de Varus O de Kalista Puede estar muy muy bien Gente Sobre todo porque no tengo Arcos curvos Para Kalista Y eso me puede llegar A joder Para juego tardío Wey Kalista Kalista si que requiere arcos Varus no Pero bueno No hay drama Porque al final de cuentas Las dos compos se juegan Muy similar Y llevan fichas Muy parecidas A ver que onda Que da wey Shyvana Aguantas o no aguantas Parece ser que no Matamos a Tristana Por ahí con un buen crítico No me suelteas Bien No Twitch Eres un pelotudo Gánala Amigo El Twitch Ulti una ficha muerta Literalmente ganábamos Y no fallaba la ulti Que duro brother A ver esto si no Epitafio puede ser Época no está mal Pero ya tengo banca de Pandora Así que vamos por un aumento De combate Para que Algo que nos aporte En el combate Literalmente No solamente se trata De agarrar aumentos De economía y experiencia Gente Vamos con Swain acá Para tener otro Cambiaforma más Vamos a meter estos acá Para ver si por fin Me vayan a la Shyvana Este wey Ok amigos A ver que onda por acá Cambiaformas con Skarcha Tiene Silean al 2 Twitch 2 por ahí Muy bien Le estamos pegando Al Warwick con Twitch Eso es bueno Porque tiene Vesta Espinosa De Swain Y va a tardar mucho En morir si lo focusamos De primera Las cortocuraciones Bastante útiles Acaban a ser de los dragones Para la curación Tanto de Swain Como de la redención Matamos finalmente Al Rumble A ver si Shyvana Puede encargarse De matar por ahí Una ficha más Dale Shyvanita Vamos Uy no se muere Nico No me jodas No se murió Nico Twitch Amigo Que triste que estoy Mierda Que triste que estoy Mira Shyvana 2 amigo Ni siquiera me la dio La banca de Pandora La verdad que Que tristeza wey Vamos a meter esto Haré que esto parezca magia Pues hay que vender estos De hecho ya ni las ocupo Porque ya no tengo Con estos dos Pues dobla Kali O doble Nomsi Que es cazadora Dragón Así yo creo Para tener la mayor cantidad De daño posible wey Ok a ver Vamos a empezar a perder Está claro Está claro Que nos van a empezar A ganar wey Vamos 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 Me posiciono así gente Básicamente para que Todas mis fichas Focuseen a la misma unidad Y aunque yo pierda la ronda Por lo menos matar La mayor cantidad De campeones posibles A ver que onda ahí Cuatro aturdimientos Para la Shyvana El Blixen que aguanta mucho Con la Petra Definitiva de Swain Es el que Pues bueno Así cosquillas La verdad Vamos Esta la ganamos Si claro Melimasis al 1 La ganamos facilito Ok gente A ver La verdad que En cuanto a racha Victoria derrota Vamos muy mal gente No tenemos ni una Ni otra racha Uy amigo Pues me dejan la Fiora Con Spadón eh Y ahora con Spadón Pero Es que sabes que Este va a jugar Justamente Kalista Fiora wey Y yo La verdad No te voy a mentir Si quiero intentar Sacar una coste 4 El va a jugar Kalista No el va a jugar Varus Es que Ok uno de oro Wey Creo que es meter Fiora Fuera bromas Creo que es mejor Meter Fiora E intentar Buscar Este Las fichas Que no vaya a buscar El Vamos a poner Spadón acá Osea creo que la clave Esta en jugar O Varus O Kalista Cualquiera de esas Dos al tres Osea intentar sacarla Evidentemente Nasus no Porque estoy seguro Que el va a usar Nasus Fiora el puede O no usarla Y de esta manera Este Es mejor garantizar Sacar el coste 4 Que el no vaya a jugar A ver Que onda acá Portales Madres Lo conoce Bueno si Da igual La verdad Que me duele Rolear la La fiora Pero es que es mejor Ya tenerla Los pyros Sobre todo Los piromancia A ver Que onda acá Amigo La fiora No me jodas Amigo Tan débil Estoy Gente Tan débil Estoy No me jodas Se muere Jace No se muere Uy me acabé De una Una fiora Uno con Ginzo Bacular Este va a jugar Rise Evidentemente Pero Madre mía Tío Madre mía Chaval Nomsie 2 Nasus Muy bien Excelente Nasus Si que me viene Super bien Porque Este va a ser Más complicado Vamos a meter Cuatro Cambiaformas De esta manera Y vamos a seguir Subiendo de nivel Gente Mira El si va a jugar Varus Coño Va a jugar Varus Al final Tiene Varus Nasus Mierda Pues entonces Si es jugar Kalista Pero es que No tengo arcos Coño No tengo arcos Acá Acá no hay problema Gente Cualquiera de esos Compos Tanto la de Varus Como la de Kalista Están muy rotas Ambas en el meta Bastante Bastante Un poquito más La de Kalista Quizás que la de Varus Pero Este Si claro Llevan fichas Muy iguales Coño Ay wey Que triste Yo quería sacar Una coste 4 Al 3 Ah Radiante Se me había olvidado Uh Pues Ginzo Radiante Entonces Es Kalista No También puede ser Warmox Mmm Si wey Es Kalista Entonces Porque si Es que si Ese encima Va a jugar Varus También Vamos a jugar Kalista Entonces Gente Además se nos Acaba de resolver El problema De la Ginzo Ya tenemos Ginzo Radiante Entonces Ya no hay Tanto drama En cuanto a Objetos Por lo menos A la mierda A la mierda La cantidad de cosas Que me dieron ¿No? Ok Este Esto no Rakan Guantes de ladrón What Akali Ok 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 Gente A ver Entonces Definitivamente Va a ser Es que Mira Es que Encima Este Este wey Que tiene Escarchas Seguramente Va a jugar Con Varus Porque Este Pues Los Escarchas Justamente Llevan Varus Porque Le dan El ¿Cómo se llama esto? O sea Metes Cambiaformas Con Nasus Y además Metes A la mierda Lo que me acaba De explotar Y además También metes Pistolero Con Varus Más Wey Entonces Mejor Vamos así Wey Pues habrá que Buscar Kalista Porque Nasus No se va a poder Kalista O Fiora Será buscarla El 3 Mejores amigos No es mala Mejores amigos No es mala Me da buen Daño Puedo linkear Fiora Más Kalista Si Vamos con esto Entonces Amigos Pues vamos a jugar La compo Más fuerte Del parche Posiblemente Sobre todo De las de coste 4 Se refiere Vamos a meter Cualquier coste 4 Que nos salga En la banca De Pandora Uy Esto es buenísimo Esto es Highroll Nasus Muy bien Kalista Let's go Así Y te vas Tú también Tú te quedas Tú te vas Me sobra Cambiaformas A ver A ver No hace falta Hacer eso Ahora que lo pienso Vamos a poner Los objetos Por acá En kalista Objeto Defensivo Y el espadón Me quedaría Para hacer Sanguinaria Y el guantelete Para hacer una mala Justicia Quizás O algo así Ok gente Pues nada Ya tenemos Composición Simplemente hay que Seguir buscando El resto De las fichas A ver Esta compo Como te digo Es muy cara Entonces vamos a tardar Mucho en sacarla Pero bueno Por lo menos Tenemos a Camille Es un highroll Lo normal es usar Jax Antes de que nos den Camille Y este Usar por ahí Nico Que nos da Cambiaformas Con Con brujita Para cuando tengamos La fiora Ah la mierda Otra Camille Ok nice Bien bien Amigo Pues oye Vamos a sacar Legendarias Muy rápido Es que te digo Es la magia De la banca De Pandora Diana 2 Hitió este Muy bien Muy bien amigos A ver Vamos a ver Si me dan Camille al 2 Le voy a poner Objetos a Camille Ok gente Lo normal es Acá en este punto De la partida Es usar Tanto Kalista Como fiora De carry Es el core De la compo Camille Regularmente No la vas a sacar A nivel 8 Pero yo ya tengo 2 Entonces si esa Diana Se transforma en otra Camille Pues directamente Voy a jugar Camille como segundo carry Y me voy a pasar A la fiora Por el arco del triunfo La verdad Pero igual creo que hay que jugarla Porque no se como Cierra la compo bien Ah madre Pues otro arco No hay resistencia Mágica Wey Supongo que Si otro arco Wey De hecho armadura No estaba mal Tampoco Hacer un filo De la noche Quizás Pero no wey Es que Sabes que Si tu vas a jugar Camille O vas a jugar Fiora El objeto Más importante Para ellas Es la sanguinaria Objeto que le de curación Mándome la justicia A las malas Sabes Mira Camille al 2 Nah excelente amigos Esto es un high roll Que te cagas Esto es un high roll Que te cagas Vamos a ponerle por acá Espadón wey Y vamos a esperar Para darle curación Es un high roll Pero que te cagas Amigos Vamos a ponerla de esta manera Recuerda con amigos A larga distancia La manera en la que funciona Es que Vamos a meter esto De hecho Que nos va a dar Cambia forma después Esto lo queremos La manera en la que funciona Amigos a larga distancia Gente Es que los dos campeones Que estén más lejos Entre ellos De tu tablero Se comparten el 20% De resistencias Y de daños A ver que una por acá Wey Diana a 2 Tiene este perro amigo Veigar por ahí Ya está focuciendo a mi Camille A ver Camille Salgo Se trepa a la pared Tal cual Spiderman Se muere Amigo Alguien me explica Lo que acaba de pasar Alguien me explica Por qué mi coste 5 Se acaba de ir Detonada por una coste 3 Oye pero Ve el daño de Kalista 9000 Una estrella Cuando me explotaron Al resto de la compu Muy fácil Cositas de la Kalista Bueno eso también Que tiene ginsor radiante De verdad No nos hagamos tontos Rakan 2 Ok nice Hay que Hay que rolear wey Hay que meter coste 4 Aquí a la banca Un yunque de componente La verdad que si me sirve En esta compu wey Todos los aumentos Todo lo que te de objetos Chingada madre Todo lo que te de objetos Agárralo wey Porque Vamos a hacer un valor del titán Esta composición Requiere de muchísimos objetos Wey llevas muchos cargos O sea llevas Kalista Llevas Nasus Llevas Fiora Rakan Camil Luego encima puedes meter A Briar A nivel 9 Llevas Morgana O sea Tienes infinidad de campeones Para poder itemizar Entonces cualquier aumento Cualquier charm De combate Lo que sea que te de objetos Agárralo Ok A ver que hay acá wey Camil en línea trasera Toma One shoteada Al pobre Twitch Ahí que no le hacía daño A nadie Matamos al Nasus Camil sigue tal cual Spider-Man entre las paredes Ahí va No amigo Reventamos Y date cuenta que Kalista Sigue siendo el top damage Wey estando al uno Está muy rota Kalista Wey está muy rota A ver ya estaba rota En el parche anterior En este sigue estándolo Muy bien amigos Venga Venga Dame un Nasus travieso Banca de Pandora Por favor Chingada cola wey Muy bien amigos Doble karma Ok Kalista Acá hay que tratar de gente De meter coste 4 Al 2 wey Ya para que se vayan roleando Mira nice Directamente por una Kalista 2 Un Nasus 2 Cualquiera de esas cosas wey Vamos a quedarnos los Raids Wey para subirlo al 2 Último suspiro Me encantaría armarlo Porque no tengo reducción de armaduras Pero La verdad es que Mira vamos de acá Para la sanguinaria Creo que va a ser doble guante Entonces Redención para este Y doble guante Nasus mejor Vamos a tener que jugar Sin último suspiro amigos No me agrada eso De hecho quiero aprovechar Para decirles A ver los objetos de mi Kalista Son de lejos Sus 3 mejores objetos De lejos Pero en esta compo Es mejor que arme esa Kalista Con Ginzo Más último suspiro Y la coloques Del mismo lado Que vas a colocar a tu Fiora Yo no tengo Fiora aquí Pero te doy el consejo Por si la juegas De manera normal Pasa que yo tengo una Camille Y tengo un aumento Mejores amigos Y no puedo hacer esa interacción Pero lo normal Amigo La Camille Lo que acabo de hacer acá Es ilegal Lo normal es eso Último suspiro Más Ginzo en Kalista Con el objeto de las haditas Y a Fiora Si buscas el triple objeto En ella Vale Para poder tener esa utilidad Acá pues bueno Igual no está mal Los objetos que tengo Fiora 2 Ok Pues lo usamos de una vez Nos da guerrero Nos da brujita No le puedo poner objetos Eso sí Pero Por lo menos Ya tenemos la composición Wey Nasus igual me lo quedo Eh Metemos Sherat ¿No? Para ver si me dan Morgana No Eh Diana Pues metemos Dos legendarias ¿No? Metemos dos legendarias Este Para De esta manera Ver que Que me den Morgana Wey Y Bueno Briar no En verdad Briar no ocupo Pero Morgana Si que las necesito A ver que onda acá Gente El Kasadin a tres estrellas Camila al dos Con doble objeto Kalista Que ya empieza a fucusear El Kasadin Nasus de momento aguantando Corta curación De la capa de fuego solar Nah amigo Kalista es una barbaridad Kalista es una locura De ficha Wey Una locura A ver que onda gente Así estamos mejor Desposicionados La Camila un poquito Más lejos del Del Veigar Para que no me la one shot Triple up Keton Rakan De momento aguantó Un poquito bien A ver la Kalista Acá que tan rápido Se baja la Diana Le está pegando Muy muy fuerte Nasus de momento Aguantando Camila Amiga Amiga La team fight Está del otro lado Amiga Por favor Apurate Ayúdanos Vamos Vamos Kalista le pega Veigar Lo mata Aturdimiento de la Nami No importa Y lo matamos Wey Muy bien Let's go Era posicionamiento Hace un rato me ganó Por posicionamiento Yo creo Porque me detonó La Camila muy pronto Vamos a carrusel Gente ya es top 4 Esta vaina Uy Morgana Es Morgana Sin más Morganita wey Le ponemos filo del infinito A Camila No me encanta filo del infinito En Camila Para nada Pero A ver Tampoco es algo malo Sabes Tú ya no Y tú ya no Y vamos a precisar Nice Las coste 4 wey Vamos a precisar Sacar una coste 4 Al 3 Ahora sí Kalista 2 Let's go Sigo con Nasus al 1 Ok gente Vamos a quedarnos esto Para denegar Un poquito Filo del infinito Acá en Camila Te digo amigos Lo normal Acá tú dirás Baker Estás ganando Porque tienes Camila Al 2 A ver Si es un high roll Que te cagas Pero lo normal Fiora también funciona Muy muy bien Con los objetos De daño físico Muy bien Es que a mí me gusta más De hecho Fiora Con los objetos Que Camila Porque Camila A veces trolea Fiora suele ultear Muy bien A comparación de Camila Pero bueno Acá justamente Camila Acaba de matar El carry rival Mientras yo decía eso A ver Vamos Obviamente Camila Es mejor es coste 5 Pero que Fiora Te va a hacer el mismo trabajo Que ella Y date cuenta Que Kalista Sigue siendo La que más daño hace Muy bien No hace falta Subir a nivel 9 En esta compo Gente Nivel 9 Lo que metes regularmente Es una Uh Rakan 3 Lo intentamos sacar Gente Intentamos sacar Rakan 3 Es que no me gustaría Loco A ver Les voy a decir una cosa La jugada correcta Porque no van a faltar Los listitos En los comentarios La cagaste Jugaste mal La jugada correcta Esto lo voy a aclarar Para que la gente Haga la jugada correcta Siempre que pueda La jugada correcta Aquí es Quedarme esos Rakan Y sacar Rakan Al 3 Es lo correcto Porque nadie lo está jugando Ok Pero La partida trata Sobre Fiora Y sobre Kalista Digo mi Fiora No tiene objetos Pero bueno Sobre Fiora y Kalista Quiero que sean las protagonistas Así que me la pela Voy a buscar Kalista O Fiora al 3 Me da igual Que se roleen los Rakan Me da igual Pero si tu te encuentras En una situación como yo Lo correcto es quedarte Los Rakan Ok No quedarte No quedarte Otra cosa Vamos amigos Venga bien Te digo a nivel 9 Entraría una Briar Así que no hace falta Subir al 9 Es mejor Nasus 2 Y Kalista Nice Es mejor buscar Una Coste 4 al 3 En este punto De la partida En el que yo estoy Antes que subir al 9 Ok A ver Pues garra dragón No Para más objetos defensivos En Rakan Varus 2 Me dieron Fiora Este equipo gana evasión Puedo comprarlo Ok No me están dando nada Lo que yo quiero En Nasus Me lo quedo No Por si acaso Agarra dragón Akan Rakan Ok Amigos No Es que loco Es que solo vino Con Nasus Cabrón Se muere el tipo Del Nasus Y puedo llegar A hitear la composición A ver que onda Wey Me toca el fantasma Warwick 3 Olaf al 2 Por ahí Wey Nunca lo sacó A 3 estrellas Tiene muy buenos aumentos Yo diría Para su composición Pero la Kalista Justamente le hace Counter a este tipo De carries De cuerpo a cuerpo Vamos ahí Vamos ahí Los objetos de Nasus Son muy malardos Es el bot También te diga Al fantasma Se le gana muy fácil Camil pega una barbaridad Amigo O sea Las one shoteadas De Camil No tienen sentido Pero el daño De Kalista La verdad Que me tiene Bastante sorprendido Bastante Me lleva a la mierda Wey No me va a dar nada Verdad 10 de oro Si ganamos La siguiente ronda Venga amigos Vamos Mierda Mi Camil Está muy mal posicionada Wey Me la van a fucusear Ya sacó Wey 3 estrellas Ah Tiene Wey Y suena el 3 Este es otro Ok A ver Camil En línea trasera Me la están fucuseando Se la pela Se va por todos lados Kalista Se encarga Del suena el 3 Sin siquiera Tener verdugo Del gigante Lo mata muy fácilmente Lo matamos Lo dejamos a un tiro Loco Lo dejamos a un tiro Buen 2 Nice Más para adentro Rakan Chingado Loco Quiero meter Todo coste 4 Al 3 Wey Al 2 Perdón Todo coste 4 Al 2 Coño Wey Uh Kalista A ver Me quedo la Kalista Gente Me quedo la Kalista Intentamos Kalista Me faltan 2 Kalistas Y muchísimas Fioras A ver amigos De vuelta el tipo del Warwick Venga va No quiero perder ya Sinceramente Te digo Esta compa es posiblemente Las más fuertes del meta Y encima Y encima Está totalmente Hiteado O sea Ya nadie me debería ganar En principio Vamos Muy bien Nice Let's go Gente Let's go Ey No se muere nadie O sea que la partida Se va a alargar No se murió Ninguno de los dos De los dos que queda Wey Vamos 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 Kalista en carrusel Kalista Kalista wey Kalista en carrusel Wey Esos tipos soy yo wey Que nunca me doy cuenta Cuando me saco una coste 4 al 3 Gente O me dan Kalista La banca de Pandora O vendemos todo Vamos Por favor Por favor Por una vez en tu vida Funciona banca de mierda Me cago en Cristo Hay que buscarla wey Hay que buscarla Vamos 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 Piora Por favor wey Una nada más Una Una No me hagas esta mierda wey Una Kalista Coño No me va a dar ni madres Que juego de mierda Vamos Kalista 3 wey Era llorar Kalista el 3 amigos Let's go Miniatura Miniatura Gente En el último roleo Siempre es llorar Coño Siempre es llorar En el último roleo Kalista el 3 Me toca contra un bot Vamos a ver el daño De Kalista wey Digo ya estaba ganada La partida Pero para cerrar Con broche de oro Una barbaridad eh Uy 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 Espérate Espérate este Amigo Que le voy a ganar Por dos fichas Que con Kalista Al dos capas Y perdía eh Cuidado Resistencia mágica Me sirve Vamos amigos Posiblemente última teamfight Contra el de los siete Escarchas Wey 3 Swing 3 Para él Tiene un lap Triple objeto La verdad que tiene una compu Muy buena Fuera bromas Está bastante bien Vamos a ver el daño Por ahí de Kalista Reventó ya gran parte Del tablero Renacen Pero le explotamos A todo gente Amigos Si les gustó este video Ya saben que me pueden Regalar un like Y suscribirse al canal Para no perderse más Contenido relacionado Con el TFT Sin más que negar Yo hoy por el momento Me despido Soy Baker Se cuidan Se olaban Y nos estamos viendo En los Rankeds Hasta la próxima Chao Chau